Hoy en Viajando a la Carta, como entrada, visitamos la Comuna Nororiental de Medellín en Colombia para conocer un restaurante enclavado en el corazón de la comuna, que con una temática alusiva a la aeronarigación, ofrece gastronomía de clase mundial. Nuestro plato fuerte conoce qué es un territorio insular y cuáles son los más reconocidos en el mundo. También comenzamos con nuestra serie de platos exóticos que aunque son una delicia en la cultura que los consumen, tal vez tú te lo pensarías dos veces antes de probarlos. Y como postre, te contamos qué es la tarjeta de asistencia al viajero, para qué sirve y cómo usarla. Viajando a la Carta En Viajando a la Carta viajamos a Colombia, específicamente a una ciudad que se ha transformado no solo en infraestructura, sino también a nivel turístico, pasando a convertirse en una de las más visitadas de Colombia. En Medellín, prepárese a descubrir un restaurante de clase mundial que contrasta con la comuna llena de vida de barrio. ¡Bienvenidos a Manrique! Además de la deliciosa gastronomía, la coctelería es otra de las especialidades que hacen de este sitio uno de los más especiales de la ciudad. Y estoy aquí con Guiliver, que es la encargada, la maestra, la artista de la Carta de Licores que tenemos aquí en este restaurante. ¿Cómo estás? Excelente. Quiero dar las bienvenidas a Angarme 45, donde encontrar la mejor coctelería de Medellín. Déjame decirte que este es un lugar espectacular. Bueno, cuéntame cuál es el coctel o el licor estrella de este restaurante. Digamos que todo es de demasiada importancia porque es un viaje a través del mundo. Es un viaje a través de todo lo que cada país nos puede ofrecer. ¿Qué tenemos preparado para hoy? Ahorita uno de nuestros favoritos e insignia se llama Nueva York. Hacemos un quiz muy importante donde jugamos mucho con la parte sensorial. Nosotros con los ahorros... Déjame detenerme ahí. ¿Inspirado en un blazer? Ajá. Un club legal muy famoso. Ok. Ya que se flamea. Lo que nosotros hicimos fue jugar con polvos de oro, de plata, con un ron muy importante para el mundo, que es un ron guatemalteco. Nosotros tenemos las mejores técnicas de coctelería. Nos enfocamos mucho en la parte visual, pero lo más importante es los sabores. Además de que de verdad tenemos los mejores cocteles. Bueno, ahora lo vamos a comprobar. ¡Guau! Es la cantidad. ¡Qué espectáculo! Sí, qué lindo. Bueno, aquí está mi coctel Nueva York. Miren las sillas en las que estamos. Esto parece realmente las sillas de un avión. Y es que este lugar tiene una temática alusiva a eso, a un viaje. No viene aquí y va a encontrar un viaje por la gastronomía, por los cocteles, por los buenos licores. Pero estoy con el chefe ejecutivo de este lugar. Cuando venimos a hablar de gastronomía, cuando venimos a hablar de la oferta principal de este restaurante, de este lugar, ¿qué encuentra un visitante nacional o internacional cuando viene a este lugar? Pues te cuento algo muy, un poco gracioso. Realmente cuando se comenzó el proyecto, hemos hablado que eran platos del mundo, que era un restaurante internacional. Les hice una propuesta, les dije, vamos a hacer platos del mundo, pero vamos a hacerlo con un toque personal. Vamos a modificarlos, vamos a hacer que sean platos de outdoor, que sean platos únicos, que sean platos que representen desde una entrada hasta el postre, hasta el sushi, lo que tú quieras, representen la identidad que nosotros tenemos acá. Esa variedad que tienen ustedes en los platos, ¿qué encuentran los comensales? Mira, podemos hablar de que tenemos un ceviche de costilla, subimos a un tibón con una parza de tomate, podemos pasar por un solomito en salsa de uchuda que tiene un ahumado en casa. En sushi te puedo decir que tengo un sushi de chicharrón, que estoy seguro que es una cosa brutal y que no vas a encontrar. En pizzas hacemos una apología al taco pastor, es una pizza que tú le puedes echar limón, le tiene pico de gallo, tiene muchas cositas que fusionamos tantas cosas que son únicas. ¿Cuáles son los comentarios que tú has encontrado de los comensales, no solamente de esta zona, de esta localidad de Medellín, sino también de los comensales internacionales que han venido acá? Encontramos tanto el local como el internacional diciendo, nunca lo había probado, nunca lo había pensado así, esta es una forma diferente de hacer las cosas. Bueno, ¿y cuál vamos a probar nosotros hoy? Hoy te voy a dar una especialidad de la casa, es un pollo encostrado. Hola, muy buenas noches, vengo por acá a presentarles su plato como tal, es un pollo encostrado que es un pernil, que viene con un gramaje de 300 gramos, lo cual viene con una fina capa de sal, que es recubierta y horneada por 15 minutos. La idea como tal de nuestra pernil es tratar de romper para sacar nuestro pollo que viene totalmente envuelto en una hoja de plátano. Gracias. Ya probamos los cócteles, además, ya van a decirte, la locura. Tuvimos también una experiencia gastronómica sin igual, muy, muy, muy bonita, muy agradable. ¿De dónde nace esta vaina? ¿Esta locura de dónde salió? Contame un poquitico de eso, hombre. Se creó desde una idea de cómo tener un helipuerto en Manrique y cómo generar experiencia y cómo generar turismo, de que la gente crea en Manrique, de que Manrique ya no es el tema de los bandidos, el tema de la inseguridad. O sea, en este momento Manrique, con lo que hemos logrado, no tiene toda la comunidad de Manrique, no tiene que ir al centro, al poblado, a ninguna parte a disfrutar un rato de esparcimiento. Viviendo la experiencia con precios muy regulados para que la gente lo pueda vivir, lo pueda disfrutar. Amigos de Viajando a la Carta, un abrazo. Muchas gracias, Sergio. Muy amable, muy querido. Muchas gracias por estar acá. Sí, muy bien. Hasta luego. ¿Sabes qué es un territorio de ultramar? En Viajando a la Carta te lo contamos. Los territorios de ultramar son aquellos que pertenecen a un Estado, estando separados del territorio originario o metrópoli por el océano. Son dependientes del Estado al que pertenecen, aunque algunos de ellos disfrutan de una cierta autogestión. Toman su origen en la época colonial, cuando los europeos conquistaron multitud de territorios en los que se asentaron sus administraciones. En la actualidad, solo hay cuatro países que posean territorios de ultramar. Echemos un vistazo a cuáles son estos países. Países Bajos. Entre sus territorios de ultramar se encuentran Aruba, Curacao y Bonaire. Reino Unido. Entre los que se encuentran Bermudas, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Vírgenes y Gibraltar. Francia. Entre los que se encuentran la Polinesia Francesa. Nueva Caledonia y San Bartolomé. Por último, Dinamarca, que tiene como territorio de ultramar agroenlando. Si quieres conocer más datos interesantes del mundo del turismo, sigue a Viajando a la Carta en nuestras redes sociales. Número Décesto Gajos de la Carta en California Con当 excellencia de la Carta en California Esplosa por más numerosas Carta en California Conеж Baja Número Décrison En Viajando la Carta seguimos recomendándote experiencias de viaje diferentes que generan un mejor acercamiento cultural al destino. Hoy te invitamos a México, a la ciudad de Puebla, patrimonio cultural de la humanidad, localizada en la parte centro-oeste del estado de Puebla, a una distancia de 130 kilómetros al sureste de la ciudad de México. Es uno de los destinos preferidos por los viajeros debido a la belleza de sus atractivos y a su inigualable gastronomía. Combina historia, tradición, arte, arquitectura y sus sabores tradicionales. Hola amigos y amigas de Viajando la Carta, los saluda su amiga Andrea desde la ciudad de Puebla para invitarlos a conocer esta maravillosa ciudad, en donde podrán visitar las más de 90 iglesias por eso Puebla también es conocida como Ciudad de Los Ángeles. La ciudad de Puebla es llamada así por una historia popular que comienza con un sueño revelador de parte del obispo de Tlaxcala, Julián Garcés. Se dice que este sueño tuvo lugar la noche del 28 de septiembre de 1530. En dicho sueño, Garcés relata que un grupo de ángeles lo guiaron hacia un lugar donde había mucha vegetación y decenas de manantiales. Una vez allí, los ángeles con una cuerda marcaron límites dentro del lugar, estableciéndolo así donde debía estar la ciudad de Puebla. A la mañana siguiente, Garcés contó su sueño a los monjes franciscanos y fue con ellos en busca del lugar que había soñado, en el cual, años más tarde, se fundó la ciudad de Puebla. El Zócalo de la ciudad de Puebla con hermosa vista a la catedral. La plaza o Zócalo también es parte de la zona en la que se encuentran muchos de los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el pasado, concretamente entre los años 1531 y 1854, esta fue un mercado de ropa y víveres. Durante este periodo, se bautizó con el nombre de Tianguis, que significa mercado en lengua nahuatl. Además de albergar este mercado, también fue importante pilar de las costumbres de los ciudadanos, ya que aquí se celebraron funciones teatrales y autorreligiosos de manera asidua. La plaza está conformada por un cruce de calles que dividen la ciudad. En los diferentes puntos cardinales se encuentra la catedral, el portal del Palacio Municipal de Puebla y los portales de Morelos e Iturbe. Esta distribución se pensó para que los edificios colindantes, o que fueran parte de la plaza, fueran construcciones para albergar los poderes civiles y eclesiásticos, una imitación de las ciudades de España. El mercado paria, en donde podrán encontrar muchísimas artesanías, esas por manos mexicanas. Sus túneles subterráneos del centro histórico. Los puertes, en donde sujo lugar la batalla de Puebla. Y por qué no, la vida nocturna alrededor de la rueda. La Estrella de Puebla es una noria turística ubicada en la ciudad de Puebla. Se construyó como una iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle, con motivo de la conmemoración del 151 aniversario de la Batalla de Puebla. Se trata de una rueda modelo R80XL de la marca alemana Mountain German Wheels, con 80 metros de altura y 54 góndolas, con capacidad para 8 personas cada una. En una hora, la rueda puede dar hasta 3 vueltas, lo que permite una vista panorámica de Puebla desde cintos de ángulos. Esta es una muy buena alternativa para obtener una vista fascinante de los alrededores de esta hermosa ciudad. ¡Los esperamos! Puebla, otro destino recomendado en Viajando a la Carta. Top 5 de los platos más exóticos del continente asiano. En los puestos callejeros de Filipinas, Vietnam y Camboya podrás encontrar el balut, un platillo que consiste en un huevo fertilizado de pato o pollo. Es necesario que este huevo haya sido incubado hasta que el feto tenga plumas y pico y, por lo tanto, los huevos son hervidos con el feto vivo. Aunque parezca mentira, los baluts son considerados una delicia, además de tener gran contenido proteínico y propiedades afrodisíacas. Número 2. Coffee Luwak. Es el café más caro del mundo. Puede costar hasta 300 euros el kilo y se trata de uno de los pilares culinarios de Indonesia. Quienes lo han probado destacan su marcado haró, su sabor acaramelado y con notas de chocolate que lo convierten en un auténtico manja. Pero, ¿qué de raro exótico puede tener un café? Aquí viene el dato. Se obtiene de las heces de un pequeño mamífero llamado civeta. La base de la alimentación de la civeta son las mejores cerezas maduras de café y son precisamente las enzimas de su estómago las que les dan un sabor refinado a este café y les quitan la amargura antes de ser defecadas. Las heces son recolectadas, se separan y lavan los granos de café y se preparan para servir. A mí lo que me sorprende es cómo a alguien se le ocurrió usar ese café defecado. Número 3. Cabezas de cocodrilo. En ciertas provincias de China, la cabeza de cocodrilo en salsa agridulce es uno de los platillos más deseados. Este plato fue catalogado como entrada en un concurso de cocina en el año 2006 en Wensú. Desde entonces se ha popularizado y no es para menos. Su presentación es muy llamativa al servir al reptil con la boca abierta dejando ver su afilada dentadura. Número 4. Sanakti. Uno de los platos típicos de Corea son pequeños pulpos vivos que se bañan en salsa de aceite de sesgo. Al servirse, aún se mueven y hay que juguetear con los tentáculos antes de conseguir introducirlos por completo en la boca y masticarlos. Suena macabro, ¿verdad? Lo más curioso es que los tentáculos pueden quedar pegados en la boca o en la garganta del comensal, por lo que es recomendable tener bastante cuidado. Número 5. Fugu. El fugu o pez globo es un alimento muy pero que muy apreciado en Japón. Estos animales tienen suficiente veneno en su cuerpo para llegar a ser letales. La mayor cantidad del veneno se concentra en la piel, hígado y ovarios y su consumo está prohibido en la Unión Europea. Este pez solo puede ser preparado por chefs que hayan tenido una preparación especial de entre 2 a 3 años de especialización y hayan pasado un examen bastante difícil. Algunos de estos chefs dejan un poco de veneno para provocar un cosquilleo en el paladar de los comensales. ¡Suscríbete! 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 En Viajando la Carta siempre te damos consejos útiles para que tu viaje sea un éxito. Hoy respondemos una de las inquietudes que más se hacen los viajeros del mundo, que es la tarjeta de asistencia al viajero y cuándo se utiliza. Lo primero que tienes que saber es que una asistencia es un conjunto de coberturas que contratas para estar respaldado en caso de que padezcas una emergencia durante tu viaje al exterior relacionadas con Asistencia médica por enfermedad o accidente Asistencia legal Repatriaciones sanitarias y administrativas Traslados sanitarios al centro hospitalario más cercano Gastos de internación Gastos de medicamentos Reembolso por vuelos demorados o cancelados Asistencia en caso de robo o extravío de documentos, pasajes aéreos o tarjetas de crédito Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio Dinero en efectivo previamente estipulado en el contrato para posibles fianzas, entre otras. El momento correcto para usarla es justamente cuando tengas una emergencia. Por eso lo que tienes que tener claro es qué tipo de emergencia cubre tu plan, ya que hay variados tipos de asistencia al viajero con coberturas y montos específicos. El servicio de una asistencia está enfocado a socorrer al viajero en caso de que le ocurra un siniestro, por eso ten presente que las coberturas no serán útiles si quieres iniciar un tratamiento o una consulta médica general o programar una cirugía que no estén relacionadas con una emergencia durante tu viaje. Entonces, ¿cuándo utilizar la asistencia al viajero? ¿Cuándo presentes alguna de estas situaciones mencionadas anteriormente o las que contemple la asistencia al viajero que hayas contratado? Pero, ¿cómo utilizarla? Contacta a la central de emergencias en el momento que ocurre el incidente. Puedes hacerlo vía web, telefónicamente o por la aplicación si tienen. Comunica tus datos personales y número de póliza. Cuenta con detalles lo ocurrido para que puedan gestionar la atención que requieres. En caso que debas hacerte atender sin la gestión de la empresa, guarda todos los recibos, facturas y comprobantes del servicio recibido y contacta a la central dentro de las 24 horas siguientes. Encuentra más consejos para que viajes con seguridad y protección aquí en Viajando a la Carta. ¡Suscríbete al canal! Viajando a la Carta